A dos horas de la ciudad de Puebla, nos encontramos con la segunda ciudad más grande de todo el estado, Tehuacán. Y es que esta ciudad tiene muchísimos motivos para ser visitada, y uno de los míos, y mi favorito, es visitar la casa del capitán para venir a desayunar. Este lugar recibe personas de todos lados para que puedan desayunar de una manera muy peculiar. Pues se encuentran desde café lechero, conchas rellenas, jugos naturales, y la especialidad de la casa que es el huevo cazuela, que es una cazuela muy caliente de huevos, chistorra, frijoles y queso. La verdad es que sus platillos están muy bien preparados, pues ven nada más estas delicias. Y sin duda uno de esos lugares que te hace recordar lo bonito de una buena plática mientras desayunas bien delicioso. Los platillos se me hacen muy accesibles, y tienen incluso platillos de temporada muy deliciosos como sus crepas en nogada. O este pan francés con frutos rojos relleno de Nutella que estaba exquisito. Esto es Donde del Puebla, y yo soy Eloy Rojas.